Hace cerca de una hora estaba charlando aquí con el Paisa, con La Verde, y les decía, miren, tengo una gran nostalgia, una enorme felicidad de regresar al colegio, yo desde me retiré en diciembre y yo había vuelto a la institución, pero me parece riquísimo estar nuevamente aquí en el patio, en el patio grande, pero a la vez sentí una enorme nostalgia. ¿Por qué? Primero voy a reconocer una cosa, Juan Camilo, importantísima. ¿Cuánto me alegra que ustedes, los exalumnos, hayan empezado a apropiarse realmente de su colegio, ya no solamente desde el punto de vista de la administración que tienen, la oficina que ustedes tienen, los contactos que tienen, sino de las vivencias mismas del campestre? Y este ejercicio, este post que se está haciendo es fabuloso por eso, porque es la única parte del colegio, aquí es donde estamos transmitiendo, así que este es un poco alejado de nosotros, por razones de fuerza mayor. Mira, es volver a sentir lo que es la esencia del campestre. Físicamente este sector del campestre no ha cambiado, es y sigue siendo lo que conocimos, quienes llegamos en unas determinadas épocas. Es nuestro patio en donde las columnas, los salones, los jardines, así ha habido algunos pequeños cambios, nos muestran lo que era el campestre. Y recuerdo perfectamente que alguna vez, cuando empezaron la construcción de los nuevos edificios, los arquitectos se reunieron con nosotros, con diversos grupos, y lo que más nos llamó la atención y nos gustó es, este patio no se va a tocar. Es el patio, es la esencia. Ese patio va a permanecer así, hagamos todos los cambios que se han hecho y seguramente los que vienen de la institución. Cosa absolutamente valiosa. Esa es la historia.